Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Yo declaro, Él es mi salvador, Él es hijo del todopoderoso, coronado en majestad. Le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos el rey. Yo confieso, Cristo es el Señor, yo declaro, Él es mi salvador, yo confieso, Cristo es el Señor, yo declaro, Él es mi salvador. Él es hijo del todopoderoso, coronado en majestad. Le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos el rey. Él es hijo del todopoderoso, coronado en majestad. Le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos el rey. Gracias.